¿Quisieras sentir el abrazo de Dios ahora mismo? Déjame decirte que esta es una necesidad que tenemos los seres humanos al ser hijos de Dios, debido a que bajo la sombra protectora del Altísimo, encuentras no solo refugio, sino también calidez y consuelo. Allí te das cuenta de que, aunque las batallas diarias pueden parecer inmensas y las adversidades semejantes a gigantes, siempre hay una luz divina que brilla intensamente para guiarte. Has luchado, has enfrentado dificultades y te has sentido en medio de batallas, pero es esencial recordar que las fuerzas humanas tienen límites. El Señor, en su infinita sabiduría, desea que enfrentes y superes tus desafíos, pero también promete estar a tu lado en cada paso del camino. Él te defiende, se opone a aquellos que intentan hacerte daño. El libro de Éxodo te recuerda que, al seguir sus caminos y ser obediente a sus instrucciones, Él actuará en tu favor. Sin embargo, las cargas que llevas, esos obstáculos que parecen pesar sobre tus hombros, no están allí sin razón. El enemigo está en constante guerra contra ti, intentando crear inestabilidad y tentarte para que caigas. Pero también es esencial saber que esta batalla no es solo física, sino espiritual. Sí, el adversario busca formas de dañarte como un león rugiente, pero es en este entendimiento donde encuentras la clave. Si sabes que hay un enemigo, también debes saber que tienes un protector, un guía y una fortaleza en el Señor. Por eso en la vida es vital no solo reconocer los desafíos, sino también equiparse con la armadura espiritual que te ha sido dada. La fe, la esperanza y la palabra de Dios. Estos son los instrumentos que te ayudarán a resistir y a salir victorioso. No olvides que cada desafío, cada prueba y cada dificultad tiene un propósito. Quizá no siempre lo entiendas en el momento, pero todo contribuye a tu crecimiento espiritual y al plan divino. Por eso te animo a que mantengas tus ojos fijos en el camino celestial, confiando en las promesas divinas. Las batallas pueden ser intensas, pero la victoria es segura cuando se lucha con fe y en compañía del Creador. Todo ser humano, en algún momento de su vida, busca, sabe que hay un vacío enorme en su corazón que no ha sido posible llenarse. Es en ese momento donde te encuentras en un punto en el que sientes el anhelo de ese abrazo celestial, una manifestación de pertenecer y de ser amado incondicionalmente. ¿Has notado cómo a veces buscamos refugio en lugares o en cosas efímeras? Pero es bajo la sombra protectora del Altísimo donde verdaderamente encontramos calidez, consuelo y una sensación de pertenencia. A pesar de las tormentas de la vida, esa luz divina brilla como un faro constante señalando el camino a seguir. Las batallas diarias y las adversidades pueden parecer gigantescas e insuperables, pero hay una verdad fundamental que debemos recordar. No estamos solos en esta vida. Si bien el camino cristiano nos pide que enfrentemos y superemos nuestros desafíos, también nos ofrece la mano de Dios, siempre dispuesto a ayudarnos y a levantarnos cuando tropezamos. Sin embargo, las cargas que llevamos, esas piedras en el camino, no son accidentales. Existe una batalla más grande que sucede en el reino espiritual. Es una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Y como soldados en este campo de batalla espiritual, se nos da la armadura necesaria para resistir, perseverar y finalmente triunfar. El adversario, esa figura astuta y persistente, siempre busca oportunidades para desviarnos. Pero en cada intento, también se nos presenta una oportunidad, la de aferrarnos más fuerte a nuestra fe, de sumergirnos más profundamente en la palabra de Dios y de recordar que nuestra fortaleza proviene de una fuente inagotable. Por lo tanto, en medio de los desafíos, las dudas y las pruebas, encuentra consuelo en saber que todo tiene un propósito divino. Cada obstáculo, cada lágrima, cada momento de incertidumbre, es una pieza en el mosaico de tu vida, diseñado con amor y cuidado por el Maestro Artesano. Entonces, al avanzar, recuerda siempre mantener tus ojos elevados, tu corazón lleno de fe y tus pasos firmemente arraigados en el camino que el Señor ha trazado para ti. Porque en esa senda, no importa cuán ardua pueda parecer, encontrarás propósito, paz y finalmente victoria. Querido hermano, en este momento te invito a hacer una pausa, cerrar tus ojos y tener un momento de quietud. Es una oportunidad para presentar tus pensamientos, tus cargas, tus alegrías y tus esperanzas, confiando en que serán escuchados y atendidos por el Todopoderoso. Permítete este instante de serenidad y conexión profunda. Inclina tu rostro y oremos. Señor, hoy reconozco que no estoy destinado a vivir bajo el yugo de Satanás. Si permito que el enemigo domine mi vida, permitiré que siembre engaños en mi mente y me aparte del brillante futuro que tú has planeado para mí. Hoy, en esta oración, decido confrontar al adversario. Lucharé por las bendiciones que me has prometido. Sé que en esta batalla no estoy solo porque tu Espíritu Santo está conmigo, dirigiendo cada palabra que pronuncio. Aunque a veces me sienta perdido, sin saber qué decir o cómo orar, recuerdo tus palabras en Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso me da confianza sabiendo que tu Espíritu intercede por mí y me guía en cada paso. Deseo con todo mi ser caminar por los senderos que tú has trazado para mí, para encontrarme contigo y encontrar la protección ante cualquier ataque del enemigo. Hoy proclamo con convicción las verdades que me has revelado. Reconozco mi identidad en Cristo Jesús y como tu Hijo acepto todos los derechos que me corresponden como Hijo de Dios. Proclamo que Jesús es el Hijo de Dios y que al recibirle en mi vida todo pecado ha sido lavado. Soy una nueva criatura y todo lo anterior ha quedado atrás. En Jesús soy redimido, justificado y separado para tu propósito como coheredero con Cristo. Ya no soy esclavo del pecado ni del temor. Agradezco, Señor, porque has derrotado al enemigo y me has dado autoridad sobre él. Satanás ha sido puesto bajo mis pies y la autoridad ya ha sido obtenida en la cruz. Toda opresión debe desaparecer y cualquier barrera que me impida vivir la vida abundante que me has prometido se rompe en el nombre de Jesús. Hoy, con autoridad y confianza en ti, ato al enemigo y rechazo cualquier manifestación negativa en mi hogar y en mi vida. Declaro mi amor y mi gratitud por la vida plena que me ofreces. Todo peso, toda carga que me haya retenido, la corto y la libero en el nombre de Jesús. Señor, humildemente te pido que toda fuerza negativa y todo extremo en mi vida que me ha conducido a la tristeza, la ira, las adicciones y el abuso se disipe en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que erradiques de mí la terquedad, la rebeldía y todo lo que no proviene de ti. Por el poder de la sangre de Jesús, limpio mi hogar y mi corazón de discusiones, riñas, agresiones y manipulaciones. Cancelo todo pensamiento de desánimo hacia mi pareja y toda idea que me hace pensar que la separación es la respuesta. Te ruego, Señor, que destierres cualquier entidad que esté obstaculizando mis bendiciones. Todo lo que me impide crecer espiritualmente y me aleja de tu palabra. Disipa de mi mente cualquier mentira que me dice que soy menos o que estoy predestinado a enfermedades o fracasos. Anhelo la libertad financiera, Señor, y que cualquier propensión al endeudamiento sea eliminada. Proclamo un descanso pleno, sin pesadillas ni insomnio, porque sé que en ti encuentro la paz perfecta. Señor, bendice y protege mi hogar, purificándolo de todo vestigio de pecado y negatividad que pudo haber antes de que llegara a Él. Declaro que sólo tu Espíritu Santo reina en mi casa, otorgando paz y armonía. Rechazo cualquier pesadez, duda, resentimiento, falta de perdón, tristeza o irritabilidad. Con la autoridad que Jesús me ha otorgado, ordeno a Satanás y a todos sus secuaces que se retiren de mi hogar, de mis finanzas y de mis relaciones. Reconozco que habito bajo tu protección y que bajo tu manto soy libre de toda opresión. Tengo la certeza de que tus planes para mí y para mi familia son perfectos y llenos de bienestar. Declaro que yo y mi familia servimos fielmente al Señor caminando alejado del mal. En este momento rompemos cualquier cadena que nos retenga. Recuperamos la libertad y consagramos nuestra casa a través de la oración y las alabanzas a ti, porque en ti, Señor, somos más que vencedores. Todo esto lo proclamo y lo recibo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Querido hermano y amigo, quiero agradecerte sinceramente por acompañarme hasta este momento del video. He compartido contigo un mensaje de parte de Dios que espero haya sido de bendición para tu vida. Si deseas profundizar aún más en estos temas y encontrar herramientas para nutrir tu espiritualidad y bienestar, te invito a visitar mi biblioteca virtual en Amazon.com. Allí podrás descubrir libros como Bendiciones Diarias para Tus Hijos, Oraciones y Promesas para Recibir Salud, entre muchos otros que he creado con mucho amor y dedicación para ti. Bendiciones. Reflexiones para la Vida Diaria según San Mateo Es el primer libro de mi nueva serie Viviendo a Través de los Evangelios. Este libro te ofrece valiosas reflexiones que te guiarán en tu día a día. Estas reflexiones están diseñadas para brindarte consuelo, dirección y herramientas prácticas para incorporar las enseñanzas del Evangelio en cada aspecto de tu vida cotidiana. Aprende a vivir una vida más plena, alineada con las verdades eternas que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Disponible en mi biblioteca virtual de Amazon.com.